hoy os vengo a hablar de overwatch que es el juego de blizzard y activision que salió hace unos días para todas las plataformas aunque la publicidad de la televisión diga que no si os vengo a hablar de overwatch qué pasa con overwatch con overwatch a mí me parece que es la mejor campaña publicitaria de este año el juego en sí a mí personalmente no me termina de convencer vale porque es un juego competitivo en el que van tanques en el que van rangos y en el que van healers o lo que es lo mismo la filosofía world of warcraft de las partes de las mazmorras en el que un curador un tanque y el resto de dps es tanto cercanos como lejanos rangos o melés siempre están ahí pues en este caso es lo mismo han cogido esa parte del juego de world of warcraft que gustaba y han cogido para hacer un competitivo 5 contra 5 que es lo que pasa este juego está orientado a los e-sports eso no sé sport no sé sport pues es la competición la alta competición de los videojuegos al final de año no sé exactamente yo creo que si no sé si en septiembre bueno tú me lo va a entrar lo que es en campaña competitivo lo quieren meter en junio ahora mismo quieren meter una parte de competitivo pero lo que es en los e-sports yo creo que sale para octubre creo no estoy seguro que podemos decir de este juego este juego es la mejor campaña publicitaria porque la mejor campaña publicitaria pues muy sencillo cuando tracer este culo que veis aquí una feminazi un club de feminazis dijo que no podía ser en el facebook puso un vídeo de todos los culos que se ven en los videojuegos y el que no estaba permitido porque las feminazis dijeron que era ofensivo para la mujer cambiaron la posición y es el personaje que más cosplayers he visto ya que hicieron tanto ese como windows maker vale pero principalmente traicion no sé si era por el culo o porque cada vez una chica muy que tiene una chica que tiene mucho esparpajo pero bueno tres y windows maker son los los cosplayers que más están haciendo sobre él de momento pues ya tenemos la publicidad engañosa de las feminazis o un juego que trataba a la mujer subiendo la publicidad después cuando salió a la venta empezó a llenarse de porno por un juego con los con los con los vídeos de los personajes de este juego pues por no por no y feminazi hace que yo sube para arriba y la publicidad es gratuita que más viene ahora este fin de semana han estrenado la película de world of warcraft pero claro yo no he visto eventos así a gran escala como han hecho con overwatch incluso este martes hubo un torneo competitivo con los youtubers más famosos de españa y con las cosplayers más famosas de españa overwatch es la inversión principal de activision y blizzard que lo que quieren es sacar del esport salón alifos legends quienes sacarlo y sería es el principal cartel a mí no me gusta el juego a mí en sí no me gusta porque no le he cogido el gusto ni he cogido pero mucha gente que es fan de blizzard como yo lo hemos probado lo hemos probado yo no voy a jugar pero hay otros fanáticos que se han comprado y van a jugar a saco han hecho como con street fighter no está completo el juego y van a ir metiéndolo poco a poco pero sin embargo con este infeite tan con le metieron caña sin embargo a overwatch no son todo halagos lo han metido poco a poco para que no se queje la gente y aprende a usar todos los personajes que me estás contando me estás contando por este frente pasa lo mismo y le disteis palos para aburrir si no es al revés overwatch lo ha hecho bien más publicidad también es verdad que tanta ha sido la publicidad que ha superado a un charter 4 en las ventas 7 millones sólo en uca en londres en inglaterra en gran betalla sólo allí 7 millones ahora es que el juego más esperado por sony es un charter 4 todo el mundo ha hablado muy bien de él todo el mundo lo ha halagado pero ha venido overwatch y se la ha comido con patatas nadie se ha quejado me parece espectacular la campaña publicitaria de overwatch me parece espectacular a mí el juego lo vuelvo a repetir no me gusta no me parece una señora la mierda porque hay que decir que las las cinemáticas son espectaculares y la mecánica del juego la parece entretenida pero con amigos pero hay un problema porque claro ya sólo en la beta sólo en la beta la beta más jugada la beta más jugada de la historia y en la que se ha jugado a nivel competitivo habiendo 53 torneos dentro de una meta 53 torneos de alta competición en la que se ha repartido 50 mil dólares me parece una publicidad espectacular al que le gusten de este tipo de juegos competitivos le puede llegar a gustar a mí no a mí no lo vuelvo a repetir ya veis en mi canal que sólo se ve últimamente ufc o por deportes como ser fifa como puede ser el hl como puede ser ufc 2 pronto se empezará a ver nba 2k 16 si soy usuario de precisión 4 aunque parezca que no si son usuario de precisión 4 y y y este tipo de juegos no me convence la verdad pero hay que decir que me quito el sombrero ante la publicidad de overwatch de blizzard y activision espero que opinéis espero que opinéis aquí abajo en el vídeo porque yo personalmente me parece que nos están engañando con este juego nos están engañando porque no están metiendo para el esport es el juego que han metido ha sacado blizzard porque herestone no ha triunfado mientras esto perdón pero eso gestor gestor es un juego de cartas que está muy bien muy bien está triunfando pero sin embargo de los ofestores quería desbancar a lol y el hijo play en el hijo play en ya muchos años y es gratuito igual que giros ofestor y pesa y pesa todo el mundo juega esos juegos pero después de que ese juego saliera un añito después se ve que no termina de gustar entonces han metido todo a la carne al asador con overwatch espero que les vaya bien pero vamos si fuera por mí yo os diría que no jugaseis ninguno no juguéis ninguno hasta que lo hagan free to play es un juego que en principio iba a ser free to play y hizo que el proyecto titán que ese sí que era un juego para mí bastante esperado desapareciese lo dicho si os gustan estos tipos de vídeo crítica que voy a intentar meter en el canal pues ya lo sabéis escribir abajo like suscribir compartir no hace falta que diga todas esas cosas ya lo sabéis un placer nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima